Música 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 tu mese goto burro tu mese goto burro pache angara en watsab pache angara en watsab ayabaya pambi jaime ayabaya jayi si buge ayabaya jayi si buge aagale jandibu wa dar aagale jandibu wa dar tei wat esu raino tei wat esu raino ¡He! 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 ¡Que vayan para el futuro! ¡He! Ya le dije en mi ano Vasiru a corra coleta Cabara que o ne vas a vivir Cabara que o ne vas a vivir Te iba a te pichai no Te iba a te pichai no Que no queremos conseguir Que no queremos conseguir Quema ta que ve la tacho Kossiru a corra coleta Que le imite sin vayeno Y agua de achabu Aguitos de chau sengue Como hasta chau sengue Que a buen beso ta y re Que a buen beso ta y re Que 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 ya sert a expenditure Que le imite ape batin C n estera le plus grande Les gens leрут, le comete, le metomo Est terre Quoi que le casse No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.